Bueno, mi nombre es Armando Miguel, tengo 31 años y creo que soy actor. La experiencia fue genial, no te puedo decir otra cosa. Logramos un equipo de trabajo en función del desarrollo del proyecto. Realmente, habíamos actores con un poco más de tiempo involucrados ya en el filme. Yotuer llega un poquito antes de empezar el, si mal no recuerdo, un mes antes de empezar el rodaje. Y por supuesto, ya se estaba preparando de donde estaba, con notas de pavo y este tipo de cosas. Llegó, ya era el bolseador, ya era Horacio. Y nos acoplamos y él se acopló muy bien con nosotros. Es decir, nosotros no lo conocíamos. Para no hay el secreto que él es un músico muy conocido. Y eso también fue una cosa que nos ayudó en algún sentido, porque él llegó en plan chévere. Es decir, como decimos nosotros, no llegó en plan, no, yo soy fulano. Y eso también ayudó mucho, sobre todo en él y en mí, empezamos a andar juntos. Sentimos la necesidad de llamarnos, como hicimos muchas veces, reunirnos. Todo el tiempo hablando de los dos personajes. ¿Qué queríamos lograr y a dónde queríamos ir? Y con Pavel igual. Ensayábamos en casa de Pavel. Nos reuníamos, hablábamos de los personajes. Nos decíamos cosas de los personajes entre nosotros. Cosa que yo no me daba cuenta de mi personaje. Otros actores me lo decían, como el caso de Michelle Pentón, de Camila. Y otros actores, por supuesto. Pero fue muy lindo el proceso, la verdad. O sea, trabajamos muy bien y creo que se nota ahí en la película, luego de estar hecha ya totalmente. El personaje más importante y más difícil que he tenido que interpretar. Un personaje muy lindo, con unos valores preciosos que se intentan rescatar en la película. Y yo, propiamente, como actor que lo interpreta, me encantaría también que la gente cuando viera la película y viera el personaje, se cuestionaran muchas cosas, ¿no? Sobre todo temas de conceptos y de espiritualidad individual que necesitamos tanto. Y el arte se trata de eso, de tratar los conflictos sociales. Es más interesante, historias reales. A mí me encantan, por ejemplo, me encantan las películas históricas. Primero te hacen aprender, te llevan a un lugar y, por supuesto, llevas una experiencia. Yo creo que sí, hay que seguir tratando y tocando, insistir en tocar estos temas que, por llamarlo de alguna manera, le siguen diciendo polémicos, no sé por qué, porque al final es parte de nuestra historia. Y hay que hablar de nuestra historia. Yo creo que ya no resultaría interesante hacer una película de amor, hay muchas. Hay que hablar de cosas más concretas y que puedan cambiar en algún sentido opiniones y darnos cuenta de muchas cosas que se vivieron que desconocemos. ¡Gracias!